Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos a comenzar el último contenido de la parte de lógica que nos interesa para la segunda prueba, en la que vamos a establecer cuáles son las reglas de inferencia que se utilizan para darle validez a argumentos. Entonces, vamos a poner unos cuantos conceptos en materia en este momento. En primer lugar, por argumento, lo que vamos a entender es una serie de proposiciones, donde básicamente, ahorita solo lo voy a decir en palabras, luego lo escribimos, es una serie de proposiciones donde la última, en teoría, es la conclusión de todas las anteriores. Ahora, la cuestión es que cuando uno construye un argumento, uno supone que las proposiciones que no son la conclusión son ciertas, uno lo supone. Y lo que se interesa comprobar es que la conclusión es cierta. Ahora, la cuestión está en que el argumento como tal puede estar planteado y puede ser cierto o no, pero esa noción de certeza del argumento en sí la llamamos validez. Entonces, cuando nosotros decimos que un argumento es válido, es por decirlo así que el argumento tiene lógica. En realidad, desde el momento de que se plantea un argumento, al ser de una serie de proposiciones que desembocan en una conclusión, eso ya es lógica, pero pues es simplemente la comparación entre el lenguaje cotidiano con el lenguaje técnico. En el lenguaje cotidiano decimos que el argumento tiene lógica y técnicamente lo que realmente estamos diciendo es que el argumento es válido. Entonces, la otra cuestión es, ¿qué nos garantiza que los argumentos sean válidos? Pues, hay una serie de reglas que se llaman reglas de inferencia. Entonces, de eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver cuáles son esas reglas de inferencia y vamos a ver cómo comprobar la validez de argumentos. Con la parte de validez de argumentos, vamos a trabajar solamente con unos argumentos bastante sencillos y ya la siguiente clase vamos a trabajar con unos más elaborados e incluso vamos a incluir no solo proposiciones, sino que predicados, con cuantificadores y pues ya una versión más completa. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a tener que definir concretamente con palabras, tenerlo por escrito, qué vamos a entender por un argumento cuando vamos a decir que es válido. Entonces, esta va a ser la principal definición. Bueno, entonces, un argumento es una sucesión de proposiciones lógicas. Entonces, les mencioné que la última proposición se llamaba conclusión y a todas excepto la última proposición de la sucesión se les llama premisas y a la última conclusión. Entonces, en estas dos frases que ya hemos escrito y estamos diciendo o estamos definiendo qué es un argumento y estamos analizando la parte que lo componen. Un argumento es una serie o una asociación de proposiciones lógicas y pues y pues todas excepto la última se van a llamar premisas y la última se llamaría conclusión. Ese es el análisis de un argumento. un argumento. Decimos que un argumento es válido y si la verdad de sus premisas implica la y la que la conclusión es verdadera. y la verdad de sus premisas implica la veracidad de la conclusión o la veracidad de su conclusión. o sea que cuando hablamos de validez de argumentos podemos notar que hay una implicación ahí y además que estamos presuponiendo que las premisas son verdaderas que todas las premisas son verdaderas estamos suponiendo y que eso implica que la conclusión también va a ser verdadera. Ok, entonces vamos a es correcto el comentario que me platican por el chat me comentan que si si tenemos que todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa pues entonces el argumento no sería válido correcto eso sería sería exactamente la negación de esta frase entonces un argumento no sería válido cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa de hecho podemos aprovechar el comentario para hacer un análisis de la propia definición en términos de proposiciones lógicas entonces y aquí estamos diciendo que un argumento es válido si al tener esto entonces ocurre esto otro y cuál sería la negación de esa implicación pues sería esto se cumple que la verdad que las premisas son verdaderas y tenemos que no hay veracidad en la conclusión o sea que la conclusión es falsa así que está bien esa sería una excelente negación de esta definición cosa que es una práctica que es bastante recomendable en general cuando usted estudie cualquier de cualquier teoría sobre matemáticas digo de matemáticas porque es mi área de experiencia sin embargo es posible que también en otras situaciones en otras situaciones nos sirva comprender la negación de algo para comprender en sí cuando se cumple o no pero eso sí lo recomiendo que lo hagan bastante sobre todo en clases de matemáticas cuando usted tiene una definición nueva usted tiene que entender qué dice la definición y poder construir la negación de eso saber la negación le va a ayudar a reconocer cuando algo no es o no se ya o no caería dentro de lo que dentro de lo que reúne la definición ¿bien? entonces listo ahora hay dos formas de cómo presentar el argumento entonces si esta otra tiene nombre no creo que no tiene nombre entonces lo dejamos así entonces no le vamos a poner nombre simplemente está esta en el que tenemos la asociación de proposiciones vamos a decir hasta N estas las pongo como P porque son las premisas y en teoría esto debe de implicar una conclusión que la vamos a llamar Q entonces esta es una forma de presentar un argumento ahora el argumento aquí solamente es el argumento no estoy diciendo de cuándo es válido o no pero esto es el argumento otra forma de presentar argumentos es esta es como en vertical donde cada fila representa una proposición y y y no que la un argumento Gracias. Gracias. Entonces, en la segunda forma de presentar un argumento, colocamos las premisas así, en forma vertical, cada fila representa una premisa, y al final va a aparecer la conclusión, y junto con este símbolo de tres puntitos, ¿qué significa por lo tanto? Entonces, estas dos formas de presentar argumentos van a ser unos útiles. La forma de la izquierda la vamos a aplicar para demostrar reglas de inferencia, y la parte derecha la vamos a utilizar cuando queramos aplicar las reglas de inferencia. Y la cuestión es que, la cuestión es que, para comprobar que el argumento es válido, en la forma izquierda lo que hay que hacer es comprobar que esa proposición es una tautología. Eso es todo. Porque, piénsme una cosa, si alguna de estas proposiciones fuese falsa, entonces toda la implicación sería verdadera, así que no hace falta hacer esfuerzo. Pero si todas son verdaderas, entonces hay que hacer el esfuerzo de saber que Q tiene que ser verdadera, y si es así, entonces va a ser una tautología. Así que, realmente es equivalente a lo que dice aquí, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión tiene que ser verdadera. Así que, para comprobar o demostrar las reglas de inferencia, vamos a utilizar la parte izquierda, vamos a comprobar que es una tautología, probablemente mediante una tabla de verdad, porque no suelen ser muy grandes. Aunque también se podrían utilizar equivalencias lógicas. Pero creo que vamos a utilizar la tabla de verdad para la parte izquierda. Ahora bien, cuando nosotros tengamos un argumento más elaborado, y lo pongamos en la forma de la derecha, vamos a tener que aplicar las reglas de inferencia conocidas para llegar a la conclusión. Entonces, técnicamente, podría traspasarse esta forma de la izquierda, y comprobar que es una tautología utilizando tabla de verdad, pero aunque se puede, y sería equivalente, y sería válido, no es el objetivo de la clase. La clase, la clase es que usted pueda tomar las reglas de inferencia y poderlas aplicar. Entonces, por eso hago la segmentación bien de en qué momento vamos a utilizar cada una. Ahora, antes de entrar concretamente a la parte de cuáles son las reglas de inferencia que nos interesan, hago un pequeño comentario, aunque probablemente mañana también lo revisemos un poco. Y es que cuando hablamos de validez de argumentos, aparece en lo que se denomina falacia. Una falacia es un argumento como tal, tal y como estos, que resulta no ser verdadero. O sea, que resulta no ser válido. ¿Cuáles son ejemplos de falacias? Por ejemplo, falacias en las cuales tenemos una premisa en la que es falsa. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Cuando una de las premisas es falsa, la implicación es verdadera, pero no significa que sea una tautología. Y ahí es donde está el detalle. La implicación es verdadera, pero la definición de válido es que esto sea una tautología. Entonces, por eso es que una falacia es un argumento que parece tener sentido, que parece ser cierto, pero que en realidad no logra. Porque juega con ese límite entre el manejo o la definición de los conceptos. Y pues otras, otra posible falacia que podríamos encontrar es. Que definitivamente las premisas no siguen la conclusión. Correcto. Aquí me mencionan una que de hecho la vamos a platicar. Por eso le digo que a veces la vamos a trabajar mañana, porque mañana ya les voy a hacer con ejemplos. Incluso podría ser que hoy, si nos queda el chance. Pero sí, al tener, ese es un tipo de falacia, se llama afirmación del, perdón, afirmación del consecuente, se llama esa falacia. Y pues es un tema bastante interesante, porque realmente uno se puede dar cuenta de que se cometen más a menudo de lo que uno, de lo que uno cree. Y obviamente las únicas falacias que vamos a revisar aquí son falacias en la parte proposicional, porque hay un montón de falacias de diferentes tipos. De hecho, si usted busca y en Wikipedia pone falacias, le aparece una lista de no sé ni cuántas son, pero son un montón. Y ahí hay falacias de todo tipo, que no son necesariamente proposicionales, pero ahí está el comentario y se los dejo por si les interesa investigar, porque a mí es algo que el tema de las falacias yo, de vez en cuando lo reviso. No siempre me acuerdo de todas, pero de vez en cuando reviso para que no se me olviden todas. Ok, entonces vamos ahora a conocer cuáles son esas reglas de inferencia con las que vamos a estar trabajando. Vamos a comprobar algunas y vamos a hacer una comprobación de validez de argumentos, pero de argumentos pequeños. Entonces, estas son las reglas de inferencia que vamos a utilizar nosotros. O sea, eso quiere decir de que hay más reglas de inferencia. Dependiendo del libro o donde se investiguen, pueden encontrar más o menos de reglas de inferencia, pero estas son las que vamos a utilizar. No porque sean las únicas, sino porque con estas son suficientes para construir todo lo que nos interesa. Entonces. Vamos a utilizar solamente estas. ¿Qué pasa si usted utiliza una de otra fuente? Pues lo que está haciendo es no cumplir los objetivos de la clase, que es poder desarrollar la lógica. Obviamente, como para establecer una comparación, a usted en la clase de programación le piden realizar diferentes tipos de programas. Todos esos programas ya están hechos. Entonces, usted podría perfectamente buscarlos en internet y presentarlos y ya está. Pero ¿qué aprendió? En esencia, nada. Obviamente, en la práctica, yo sé que tengo amigos e ingenieros en sistemas que trabajan así en programación y hay muchas de las cosas que utilizan que no son códigos propios. Entonces, claro, pero estamos hablando ya a un nivel más técnico. Cuando vamos de las bases, las bases uno tiene que construirlas y fundamentarlas. Entonces, es por ello que usted le ponen a hacer programas que ya todo el mundo hizo. Porque lo que intentan con ese programa no es que usted pueda cumplir un objetivo. No es que usted pueda obtener un resultado o que usted construya el programa que haga realmente lo que se le pide, sino que usted sepa qué había que hacer para poderlo construir y las diferentes estructuras que hay en medio. Entonces, lo mismo aquí. Posiblemente, en los ejercicios que vamos a desarrollar, haya una regla que lo haga directamente todo en dos pasos. Pero, pues, el objetivo en sí es que la regla o que usted pueda hacer las conexiones de reglas adecuadas para poder llegar al resultado. No de la forma rápida, sino en el orden o en la secuencia lógica que debería de construirse durante este curso. Entonces, vamos a analizar cada una. Vamos a comprobar unas cuantas. Y, pues, vamos a ponerles también los nombres en español abajo por cualquier cosa, aunque no son difíciles de traducir, la verdad. La primera es el modus ponens. Ese se dice tal cual porque el vocablo no es en inglés ni siquiera. De hecho, creo que es latín. Y lo mismo con el siguiente, el modus tolens. Entonces, vamos a ponerlos en análisis. Primero. Modus ponens. Esta regla lo que nos dice es que si yo tengo una implicación. Y, por cierto, algo que no les dije antes es que aquí no necesariamente tienen que estar en el mismo orden. O sea, si alteramos el orden de las premisas, eso no va a afectar el argumento en sí. Entonces, aquí, si a usted le aparece primero la implicación y luego la otra proposición, pues, eso tampoco importa. El orden de las premisas. La conclusión sí está fija, pero el orden de las premisas puede ser cualquiera. Entonces, si yo tengo una implicación, si digo que P implica Q. Y resulta, o me doy cuenta de que se cumple P. La conclusión es, entonces, Q. Yo sé que P implica Q se cumple. Y resulta que tengo P. La conclusión es Q. Puede ser bastante lógico, pero es porque ya tenemos preconfigurado esta forma de razonamiento en nuestro día a día. Sin embargo, podemos demostrarlo. Podemos demostrarlo comprobando de que esta proposición de inmedio es una tautología. Entonces, podemos hacerlo acá. Tenemos P y Q. Una tablita de verdad. Creo que sería la forma más rápida de hacerlo. Tenemos P y Q. Ocupamos P, entonces, Q. Que sería así. Ahora necesitamos P y. P implica Q. Entonces, este es verdadero aquí. Y en el resto es falso. Y ahora necesitamos. P y P implica Q. Entonces, Q. O sea, esto sería nuestra primera parte. Y esta es la segunda. Entonces, verdadero implica verdadero, verdadero. Y de ahí todo el resto de las, el antecedente en todas las otras filas es falso. Por lo tanto, la implicación es verdadera. Ni siquiera tengo que ver Q. Porque el antecedente es falso en todas estas líneas. Así que sí, es una tautología. Y así de rápido podemos comprobar que el modus ponens es un argumento válido. ¿Ok? Otra de las, de las reglas de inferencia más utilizadas, pero a la vez más confundida. Es el modus tolens. Que es esta segunda de aquí. Nos dice que si tenemos la misma implicación, P entonces Q. Pero no se cumple Q. La conclusión es que no se cumple P. Y aquí es donde está uno de los, de las formas, de una de las falacias completamente más comunes que hay en este, en este ambiente. Y es que, bueno, ya estoy adelantándolo un poco, pero algunas veces tenemos la implicación y decimos, ah, bueno, si no ocurre P, entonces no ocurre Q. Eso no necesariamente es cierto. Nosotros sabemos qué pasa si P es verdadero. Si, si P es verdadero, entonces va a ocurrir Q. Pero no sabemos qué va a ocurrir si, si P no es verdadero. Así que no podemos asegurar que no Q va a ser cierto o que Q va a ser falso. No podemos asegurarlo. No tenemos, por eso es que este es un error, es una falacia como tal. En sí, esto no necesariamente sea así. Puede que en algunos casos cumpla, pero no necesariamente. Entonces, mucho cuidado con el modus tolens. En este caso, pues debemos de ser bastante específicos. Y, correcto, esa falacia que escribí, pero la ahora borré, se llama negación del consecuente. Sí. A ver, a ver. Negación del antecedente. Es esa. Y, pues, para comprobarlo podemos hacer exactamente lo mismo de arriba. Vamos a ocupar P y Q. Vamos a ocupar P, entonces, Q, que es igual que arriba. Vamos a ocupar NO Q. Vamos a ocupar P implica Q y NO Q. Note que como sabemos que existe la propiedad o la ley conmutativa, no importa si yo coloco la proposición esta de aquí, de esa forma como está aquí o al revés. Perdón, señalé la que no era, era esta. No importa si lo escribo así, NO Q y P, y P, entonces Q, o si lo escribo así, por la ley conmutativa. Entonces, vamos a ver. Nos queda aquí. Falso. Falso, falso y verdadero. Y, por último, hacemos todo esto. Y esto implica NO P. Ah, bueno, pero no tenemos NO P. Así que hay que hacer una línea más. Y, por cierto, algo que se puede hacer es hacer como una especie de cambio de variable. Le llamo a todo esto X. Entonces, digo X, entonces NO P. Afortunadamente, está ya en la dirección donde esta es la primera y este es el antecedente y este es el consecuente. Y, pues, en las primeras tres el antecedente es verdadero y en la última el antecedente es verdadero, pero la conclusión también es verdadera, así que es verdadero y esta autología. Por lo tanto, el modus tollens también se cumple. Y, bueno, de aquí a los demás no vamos a comprobar con tablas de verdad. Simplemente vamos a revisar qué es lo que dice NC. Tenemos el número 3. Que, por cierto, valdría la pena ponerle un nombre si ustedes lo van a tener por ahí. impreso o solamente la captura. Pero valdría la pena ponerle un nombre. O un número, perdón. Aunque con el nombre ya se distingue. Entonces, la número 3 es el silogismo hipotético. El silogismo hipotético es como una especie de propiedad transitiva. Solo que no es una equivalencia lógica. Es solamente una regla de inferencia. Entonces, el silogismo hipotético dice que si sabemos que P implica Q y que Q implica R. Entonces, la conclusión es que P va a implicar R. Porque es como una especie de línea o un hilo conductivo. Si de P yo puedo llegar a Q. Y de Q yo puedo llegar a R. En conclusión, habré partido de P y llegado a R. O sea, P implica R. Esa es la noción aquí. Ahora, tenemos el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo es una regla de inferencia la cual nos dice. ¿Qué pasa si yo tengo dos opciones? Tengo P o Q. Y me doy cuenta de que una de las dos es falsa. Tengo no P. Entonces, la conclusión va a ser la otra. Porque yo sé. En esta regla de inferencia lo que está ocurriendo es. Yo sé que una de las dos se cumplen o las dos. Porque eso es una disyunción. Y luego me doy cuenta que una no se cumple. Pero como sé que las dos. Que una de las dos se cumplía. Entonces, la que se tiene que cumplir es Q. Por poner un ejemplo. Aunque en este caso la disyunción es no. Es no. Es exclusiva. Pero sirve. Si yo sé que un número entero puede ser par o impar. Y me doy cuenta de que no es par. Entonces tiene que ser impar. Esa es una aplicación del silogismo disyuntivo. Lo otro que les iba a comentar con el silogismo disyuntivo. Es que aquí se pone la negación de la primera. De la primera proposición. De la primera premisa. De esta disyunción. Pero no es exactamente la única forma de aplicar silogismo disyuntivo. Ya que si apareciera de esta forma. P o Q y no Q. La conclusión sería. La conclusión sería. No P. Perdón. Sería P. Voy a ponerle aquí más cerca por mientras. Entonces. Aquí realmente no importa cuál de los dos estemos negando. Pero la moraleja. Lo que sí debemos tener en cuenta es que. Al tener una disyunción. Si se niega una de las dos. Proposiciones. La conclusión es la otra. La conclusión va a ser Q. La conclusión va a ser Q. Entonces. Si tenemos que no P. Interesante. Pero al mismo tiempo de cuidado. Si yo tengo. Si yo sé solo un. Únicamente P. Entonces yo puedo concluir que P o Q. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Porque ya sé que se cumple P. Entonces es como que les diga en el examen. Vamos a ver. O en la pruebita. Digamos. Yo. Vamos a poner un caso hipotético. Yo sé por ejemplo. Que la prueba va a ser complicada. Entonces eso es hipotético nada más. Yo sé eso. Entonces yo puedo concluir. Y les puedo comentar a ustedes. La prueba va a ser. Va a estar complicada. O no. O puede ser que sea sencilla. Yo ya sé cómo va a salir. Pero yo a ustedes le puedo asegurar de que. O viene complicado. O viene muy sencilla. Ese es un pequeño ejemplo. De cómo interpretar esta regla de adición. Yo ya sé cuál es la verdad. Pero yo puedo concluir una disyunción ahí. Porque va a ser cierto. Por las reglas de. De la lógica que aprendimos. Y correcto. Si yo les digo. Esa frase. Siempre estaría diciéndoles la verdad. Aunque yo ya sepa. Cuál exactamente de las dos. Es la que se va a cumplir. Ok. Entonces. La. Para recordarlo aquí. Si yo tengo una proposición cualquiera. Yo puedo agregarle cualquiera. Y por eso se llama adición. Porque puedo agregarle cualquier proposición. Pero a través de una disyunción. Hay que tener bastante cuidado. En recordar cuál es la. Conectiva que se utiliza aquí. Es una disyunción. Si fuese conjunción. Ya no sería verdadero. Porque estaría asegurando que las dos se cumplen. Pero yo lo único que sabía. Era que P se cumplía. Esa es una. Que podríamos llamar una especie de falacia. Que ocurre también. Yo sé que se cumple P. Y concluimos. Que se cumple P. Y también Q. Pero yo no sabía que se cumplía Q. Entonces. Eso ya. Eso no se puede. Eso es falso. Esa es la regla de adición. Y normalmente hay confusión. Porque se confunde con la regla de simplificación. La regla de simplificación. Dice que si yo tengo una conjunción arriba. Yo puedo concluir. Cualquiera de las dos. Y esta es como la regla cuatro. La regla del cirugismo disyuntivo. Ahí concluyeron P. Pero yo pude haber concluido perfectamente. Q. Sin ningún problema. Pude haber concluido Q. Entonces. Cuando tenemos de premisa. Una. Perdón. Cuando tenemos de premisa. Una conjunción. Podemos separarlas. Puedo tomar solo P. O puedo tomar solo Q. Porque sé que las dos se cumplen. Es como por decirlo así. Tomar solo lo que me interesa. Es como sé que las dos son verdaderas. Pues me tomo solo lo que me interesa. Ahora. Otra de las reglas. Es la de conjunción. Que es ligeramente diferente a la anterior. En esta yo sé que P se cumple. Porque es una premisa. Y yo sé que Q se cumple. Porque es una premisa. Así que al final de cuentas. Yo sé que las dos se cumplen. Ok. Y si las dos se cumplen. Pues. Puedo escribir eso como P y Q. Y va a ser verdadero. Ok. Y pues. Ahí está. Esta no es. Mucho de. No requiere mucho análisis en sí. Simplemente. Si yo tengo dos. Premisas. Puedo juntarlas. O conjuntarlas. A través de una conjunción. Aquí abajo. Y la siguiente. Es una regla. De lo menos. De lo menos común. O de lo menos intuitivo. Que podremos. Discutir. En estas reglas de hoy. Es la menos intuitiva. Pero siempre tiene lógica. Dice que si yo tengo. Que se cumple P o Q. Y. Que se cumple. No P o R. Yo puedo concluir. Que Q o R. Note que eso es un poquito. O sea. Está complicado. Encontrarle. La lógica a eso. Pero. La cuestión es que. Nosotros podemos ponernos. Por decirlo así. En dos casos. ¿Qué pasaría? Si P fuese verdadera. Pues entonces. Lo que ocurriría. Es que R. Sería verdadera. Aplicándole. Si lo mismo disyuntivo. A la parte de abajo. Así que tendríamos R. Pero. ¿Qué pasa? Si P es falsa. Entonces. No P es verdadera. Y si P es falsa. Entonces. Tendríamos Q. Así que. En esos dos casos. Donde tenemos. No P. O tenemos P. O no P. Pues. Concluiremos al final. O Q o R. Desde donde viene la lógica. Correcto. Sí. Justo ese comentario. Me han escrito por el chat. Muy bien. Muy bien visualizado. Pero esa es la situación. Entonces. Ahí está. Y la vamos a poder aplicar. Como una de nuestras reglas. De. Inferencia. Entonces. Esas son en sí. Las que vamos a utilizar. De herramientas. Vamos a ponerla en práctica. Con unos ejercicios pequeños. Ahora. Y cuando digo pequeños. Es que probablemente. Solo apliquen una de las reglas. Y ya mañana. Vamos a hacerlo más elaborado. Donde vamos a tener que utilizar. Quizás. Cinco. O seis reglas. Ahora. Antes de. Eso. Necesito hacer una pequeña aclaración aquí. Y lo voy a hacer por escrito. Porque lo he mencionado. Y aún así sigo corriendo. Es posible. Aplicar. Equivalencias. En la validez de argumentos. O en la comprobación. Mejor dicho. En la comprobación. De validez de argumentos. Pero. No es posible. Aplicar reglas de inferencia. En la comprobación. En la comprobación. De equivalencias lógicas. Entonces, esta es la regla y esta no hay excepción. Entonces, nosotros podemos aplicar las equivalencias o las leyes de la lógica que nosotros queramos cuando queramos comprobar la validez de argumentos. De hecho, se los dije en varias situaciones. Podemos aplicar aquí la ley conmutativa, les dije por ahí. Entonces, se pueden aplicar equivalencias o leyes de lógica para comprobar validez de argumentos. Incluso, como dice uno de los compañeros que me mando por mensaje, se pueden utilizar esas reglas de inferencia para comprobar que estas proposiciones que están en la columna de en medio son tautología. Perfectamente. Entonces, eso sí se puede, pero nunca se puede o se puede o nunca se va a utilizar una regla de inferencia para comprobar equivalencias lógicas. Y la razón es la siguiente. Una equivalencia lógica. Se comprueba, aunque aquí no sé qué simbología utilizar, así que voy a decir en palabras, se comprueba. Estableciendo que. P sí y sólo sí q. Esta autología. Ahora, una regla de inferencia. Que lo voy a escribir solamente así, en grande. Imaginemos que todas estas proposiciones de aquí le llamo una p grande. Todas estas de aquí. Ahora, p implica q. Es un argumento válido. Que por cierto, la anotación de argumentación. Bueno, vamos a darlo así, aunque algunas veces también se presenta así. Pero vamos a darlo como arriba. Es un argumento válido. Es un argumento válido. Cuando p implica q. Esta autología. Entonces, ahora ven por qué se puede aplicar. Cuando nosotros queremos comprobar argumentos válidos, necesitamos sólo una dirección de la implicación. Y cuando tenemos una equivalencia, pues tenemos los dos lados, podemos utilizarla en el sentido que queramos. Así que podemos tomar esta de aquí. Ahora bien, al revés no se puede porque para comprobar una equivalencia, nosotros ocupamos el sí y sólo sí. Ocupamos las dos direcciones. P implica q y q implica p. Pero la regla de diferencia solamente me da p implica q. No me da q implica p. Por eso es que no se puede utilizar. Sólo me da una de las dos direcciones. Entonces, esa es la razón y espero que quede lo suficientemente claro para no ver en el desarrollo de las pruebas de lógica, aplicando reglas de inferencia a la parte de equivalencia lógica. Por eso también se ve en ese orden. Entonces, ahora vemos unos cuantos ejemplos. Ahora sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a hacer unos ejercicios cortos, donde lo que vamos a hacer en estos ejercicios es, determine que reglas se está utilizando. Ese va a ser el objetivo. Primero. Apuera. Hace mucho frío. Y está lloviendo. Por lo que está lloviendo. entonces la cuestión es ¿qué reglas se está utilizando? a ver de todas estas, ¿cuál dirían que se está aplicando? voy a intentar que esté abarcado no, no dígame ¿cuál es? la 6 es que no les cansé de escuchar bien creo que se encendieron dos micrófonos a la vez no sé si me lo pueden repetir el compañero dijo la 6 bueno excelente y sí, es la 6 estamos aquí con una conjunción y podemos identificar perfectamente dónde está la conclusión a partir de esta frase por lo que eso es un indicativo de conclusión así que podemos identificar perfectamente el P y Q y como conclusión bueno, en este caso fue la conclusión Q pero también es permitido y es válido como la regla 6 entonces utilizamos aquí simplificación vamos otra más vamos a ver si hoy llueve no podremos asar carne no podremos asar carne y a ver es que creo que me comí una palabra sí, me comí una palabra la cosa era no podemos asar carne no podremos asar carne no podremos asar carne hoy y si no si no si no arrasamos carne hoy asaremos carne mañana y por lo tanto si hoy llueve asaremos tarde mañana ¿cuál dirían que es? ¿cómo lo pones? no exactamente démosle una una vista nuevamente aunque ¿saben qué? por favor para no estar subiendo voy a colocarlo aquí y la voy moviendo uy ahí está ¿cuál dirían que es? ah perdón es hipotético correcto sería silogismo hipotético ¿por qué? podemos identificar que al principio dice si hoy llueve no podremos asar carne hoy y pues la otra dice si no asamos carne hoy asaremos carne mañana son dos implicaciones y pues de momento bueno en sí la única que tiene dos implicaciones es esta eso sería suficiente para empezar a sospechar que es silogismo hipotético pero pues si llevamos la cuenta aquí dicemos si P entonces Q y luego dice si Q entonces R y la conclusión es si P entonces R así que es silogismo hipotético bien entonces hagamos uno uno más terminamos quizás dos mal dependiendo de que tan rápido lo escriba entonces vamos a ver si 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 está nevando hoy iré a esquiar lo decimos está nevando hoy por lo que iré a esquiar ¿cuál sería la regla aquí? ponen correcto aquí la regla sería modus ponens tenemos una implicación P entonces Q y estamos afirmando la el antecedente o la y si el antecedente de la premisa o sea que es modus ponens porque la conclusión es la conclusión de la de la implicación entonces modus ponens bueno creo que vamos a quedarnos con esos para hoy no sé voy a quitar esto aquí porque solo hago una copia bien entonces esta es nuestra introducción a la a la validez de argumentos a la comprobación de validez de argumentos utilizando reglas de inferencia ha sido principalmente la presentación de reglas de inferencia a la clase de hoy mañana vamos a trabajar como les decía concretamente en la comprobación de la validez de argumentos ya de forma más elaborada porque vamos a tener que hacer unas cuantas conexiones pero pues ese es el punto y lo que está por detrás de aprender a comprobar la validez de argumentos es que lo que vamos con lo que vamos a empezar la siguiente unidad es con demostraciones entonces cuando uno hace una demostración realmente lo que está haciendo es un es elaborando un argumento y la revisión o la validez de la demostración radica en que el argumento sea válido entonces aquí lo que estamos haciendo es construyendo o conociendo las herramientas para saber que una vez construido nuestra demostración que es un argumento poder nosotros darle el seguimiento para saber si es válido o no porque ese es un aspecto clave cuando uno hace una demostración que uno mismo debe de poder revisarlo obviamente a veces hay unas situaciones que les voy a ir comentando con las cuales a veces no es tan sencillo saber si una demostración está bien o no porque básicamente uno tiene uno no siempre escribe todo lo que piensa entonces pues eso es como lo que vamos a aprender a hacer aprender a saber cómo o saber cuando una demostración está bien hecha cuando le faltan partes cuando es y cuando está correctamente ok tengo una pregunta dice la prueba de la segunda unidad los dos temas que faltan serían el de la otra unidad bueno dos temas creo que solamente falta uno el tema de demostraciones en sí déjeme revisar se me pegó el libro ok pero en sí el tema o los temas que van a ingresar en la prueba de la segunda unidad son simplemente hasta lo que veamos mañana que es la terminación de este tema de ahí el resto pues que creo que solamente demostraciones aunque después voy a revisar pero sí estaría para la siguiente ah sí sí según el capítulo uno hay dos secciones pero es que es prácticamente una sola pero sí esas entrarían en la siguiente unidad ok entonces yo los dejaría por aquí no menos que haya alguna pregunta y bueno pero con la clase del veintiuno la verdad es que la clase ahí está lo puedo comprobar a continuación vamos a ver vamos a ver ok y lo pueden ver este es la el campus el curso pues en la segunda unidad la clase del veintiuno es precisamente esta a ver oh lo que creo que ya sé cuál es el problema el problema creo que es que subí la pizarra mal o no se la subí creo que tiene razón pero yo creo que tiene razón fíjese pero según yo esta era la clase porque según mi secuencia si era pero no está bien voy a y la de cuantificadores ah es que sí eso es lo que yo recordaba que era la de cuantificadores y como aquí leí cuantificadores según yo será la secuencia pero si esta es la del veinte entonces si falta esa no ahorita se las voy a subir entonces no 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 es moleste si usted tiene razón no es ninguna moleste no se preocupe entonces yo ahorita se los subo listo y gracias por insistir que así debe de ser listo entonces nos quedamos hasta aquí tengan feliz tarde pues sigamos trabajando mañana feliz tarde listo gracias gracias lejos lejos y luego la